alemania live mostrando hoy el tema de instrumentos de medición aquí pueden observar diferentes modelos de instrumentos de medición y el osciloscopio como lo había hablado que tienen que traer es un gran instrumento de ajuste de varios circuitos una fuente reguladora de voltaje y un capacímetro también digital que alemania live le está demostrando ustedes instrumentos de medición diferentes instrumentos de medición que el electrónico tiene que dominar en su ser en su trabajo y servicio siguen con alemania live